Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Python. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión vamos a estar manejando lo que son las tuplas. Vamos a comenzar. Bien, si ustedes no están muy familiarizados con otro lenguaje, vamos a hacerlo un poquito resumido en cuanto al tema de las tuplas. Por ejemplo, si ustedes tuvieran 10 variables o 10 valores diferentes que quisieran sumar, estos se almacenarían en 10 variables hasta ahora con los temas que hemos visto. Es decir, por cada uno de los valores tendríamos una variable e incluso tendríamos una variable 11 que sería en donde se van a sumar esos valores. Sin embargo, este tipo de cuestiones o de cosas no es muy práctico en la programación. Para esto se crearon algo que se llaman colecciones de datos. Generalmente en lenguajes como C o como Java, lo conocemos el concepto básico mediante los arreglos. Dentro de Python va a ser algo bastante similar. Nosotros vamos a tener tres estructuras básicas de colecciones de datos que son las tuplas, las listas y los diccionarios. Entonces vamos a comenzar con este de tuplas. ¿Cómo funciona? Para ver un poco cómo funciona, primero yo voy a hacerlo desde la consola de Python y ya después vamos a hacer un programa dentro de un archivo. Entonces, para hacer una tupla yo nada más necesito el nombre que va a llevar, por ejemplo, T1 y le voy a asignar los valores. Si por ejemplo yo quisiera guardar cinco valores, se me ocurre 1, 2, 3, 4 y 5, lo que yo tengo que hacer es separarlos por una coma. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí está. Con eso yo ya estoy indicando en Python que esto es una tupla. Nosotros podemos verlo. Si yo le pongo que me diga el tipo al que pertenece T1, me va a mostrar que es del tipo tupla. Entonces ya con esto yo estoy coleccionando cinco valores distintos dentro de una misma variable. Aunque generalmente, ustedes cuando hablen de tuplas lo van a encontrar con paréntesis. Si lo buscan en libros, en internet o en otros tutoriales, van a ver que mucha gente generalmente lo hace mediante paréntesis para diferenciar del siguiente tema que son las listas. Si yo nuevamente le digo que me dé el tipo de T1, también me dice que va a ser una tupla. Inclusive yo puedo decirle que voy a crear una tupla de un solo elemento. Solo que hay que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, yo le voy a decir que tengo una tupla de solamente un valor. Sin embargo, si yo le digo que me diga el tipo al que pertenece mi variable T2, lo va a manejar como entero. Entonces, si los paréntesis nos ayudan a decir que es una tupla, ¿cómo yo le indico que tengo una tupla de un solo elemento? Pues bien, si solamente tenemos un elemento dentro de nuestra colección de datos, vamos a separarlo por una coma. Entonces ya con esto le digo que me diga el tipo y ahora sí ya lo reconoce como tupla. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero imprimir mi estructura completa? Para eso es muy fácil. Les decía, si están relacionados con los arreglos, sabrán que generalmente hacemos un for en C o en Java para recorrerlos o imprimirlos. Sin embargo, para una estructura aquí en Python, una tupla en particular, podemos hacerlo únicamente diciéndole print y el nombre de la variable o de la colección. Entonces, si yo le digo que me imprima T1, automáticamente me va a imprimir cada uno de los valores a los cuales pertenece, a los cuales tiene dentro. Y así como yo tengo los cinco valores ahorita, por ejemplo, voy a declarar nuevamente la tupla 1 con valores al azar, como un 6, un 8, un 10, un 5 y un 0. ¿Qué pasa si yo quiero acceder específicamente a solo un elemento? Yo lo puedo hacer mediante los corchetes. Entonces, yo le puedo decir aquí, entre todos los elementos de mi tupla, solamente quiero que me digas cuál es el que está en la posición número 3. Y me dice que el que está en la posición número 3 es el 5. Esto es bastante importante, tanto para arreglos como para colecciones. Cuando nosotros manejamos arreglos o colecciones de datos, casi en todos los lenguajes de programación va a empezar por 0. Entonces, como yo lo manejo por posiciones, en la posición 0 se encuentra el 6, en la posición 1 se encuentra el 8, en la posición 2 se encuentra el 10, y por eso, cuando le digo que acceda a la posición 3, me muestra el 0. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que me muestre el 6, en lugar de decirle que me muestre la primera posición, yo tengo que decirle que me muestre la posición número 0. Entonces, esto es muy, muy importante para arreglos y colecciones de datos. Generalmente, en todos los lenguajes, empezamos por 0. Ahora, ¿qué característica especial tienen estas tuplas? La característica principal de una tupla es que son inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez creada, como lo tenemos aquí, nosotros ya no podemos modificar su valor o cambiar el tamaño de cómo está esa tupla actualmente. Si yo, por ejemplo, le digo que mi tupla en su posición 0, en lugar de que sea un 6, ahora quiero que sea un 7, más o menos sería algo parecido a esto. Pero, sin embargo, si yo le doy Enter, van a ver que me va a marcar un error en donde me dice que la tupla es un objeto que no soporta el asignamiento de ítems. Es decir, una vez que ya la creé, no la puedo modificar. Entonces, esa va a ser la característica principal de las tuplas. ¿Qué ventaja nos ofrece? Que al ser inmutables, pues también manejan un poco menos de memoria dentro de Python. Eso las va a hacer un poco más prácticas para usar en caso de que nosotros no quiéramos cambiar lo que son los valores que se encuentran dentro de lo que es la tupla. Entonces, si yo, por ejemplo, también tengo que tener cuidado si quisiera acceder a un... Aquí ya me equivoqué. Si quisiera acceder a un índice que no existe, también me va a marcar un error. Por ejemplo, si yo le digo que acceda al índice 8, cuando aquí claramente solamente tengo hasta el índice 4, del 0 al 4, entonces me va a marcar un error donde me dice que el índice o el índice de la tupla al que quiero acceder está fuera del rango en el que ella posee. Entonces, esos serían algunos conceptos básicos de nuestra tupla. Ahora, por ejemplo, vamos a crear un pequeño ejercicio en donde yo voy a tener una tupla y voy a mostrar tanto la suma como el promedio de esa. Entonces voy a declarar una variable tupla que va a ser igual a 5, 6, 7, 7, 2, 3, 9, 0. Entonces guardo y abajo lo que yo voy a hacer es, en primer lugar, quiero que en lugar de que se impriman así en línea, que se imprima uno detrás de otro. Entonces, ahora sí, para eso vamos a ocupar un ciclo for. Los ciclos for ya los habíamos visto. Los habíamos manejado con una variable, por ejemplo, i, y le decíamos en qué rango queríamos que se imprimiera. Para el manejo de las tuplas es bastante sencillo. Yo le digo que tengo una variable i y esa se va a mover a través de mi tupla. Entonces le digo, por cada elemento que yo voy a llamar como i que esté dentro de la tupla, vas a hacer lo siguiente. Vas a imprimir a ese valor. Y listo. Con eso, hasta ahorita yo ya estaría imprimiendo la tupla que sería el equivalente a lo que hice aquí, solamente que en lugar de que se muestre en horizontal se irían mostrando verticalmente. Vamos a comprobar que eso es cierto. Voy a ejecutar y aquí lo tenemos. Entonces se muestra la tupla dejando un salto de línea en cada uno de los elementos porque estoy ocupando la sentencia print y un for para recorrerlo. Ahora, yo decía al principio que lo que iba a obtener era una suma y un promedio. Entonces voy a declarar una suma que sea igual a cero en donde se van a acumular los valores para que yo no afecte ese resultado. Perdón, por eso la inicializamos en cero. Entonces una vez que se imprime le voy a decir que suma va a ser igual a esa misma suma para que se acumulen los valores más mi variable y que es el elemento en el que me encuentro actualmente dentro de la tupla. Una vez que termine el for entonces le puedo decir la suma de la tupla es voy a separar con una coma porque no quiero concatenar esta vez y le voy a decir que muestre suma. Entonces nuevamente ejecuto el programa y ahí está. Y me dice que la suma de la tupla es 32 si nosotros sumamos aquí tenemos que son 11 18 20 23 32 y el cero pues no afecta. Entonces es correcto la suma de mi tupla es 32. Por último yo podría sacar el promedio que tengo de esa tupla. Y aquí tengo dos opciones número uno declarar una variable promedio o también puedo imprimirlo directamente haciendo la operación. Entonces le puedo decir el promedio de la tupla es y aquí yo le digo que hago una operación en donde vamos a colocar la suma entre y vamos a contar el número de elementos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces son 7 elementos. Cuidado con esto. No se debe de confundir el número de elementos con las posiciones. El número de elementos son 7 porque yo tengo 7 números. Las posiciones irían de 0 hasta 6. Entonces si yo quiero obtener el promedio sería entre 7 ejecuto y ahí está. y me dice que el promedio de la tupla es 4, 5, 7, 1 y así se sigue con los decimales. Ahora bien, aquí yo forzosamente puse el 7 pero ¿qué pasa? Si a mi tupla lo aumento entonces también tendría que estar cambiando aquí. Una forma más rápida y que yo puedo ir cambiando mi tupla es decirle que en lugar del 7 yo tengo una función que se llama len. Len va a obtener la longitud que tiene esa tupla. Entonces yo le voy a decir que esa suma se va a dividir entre la longitud de elementos que tiene la tupla. Entonces yo vuelvo a ejecutarlo aquí y el resultado es exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Que si yo quiero cambiar mi programa y por ejemplo aumentarle más cosas entonces en automático la propiedad de longitud se va a encargar de calcular qué longitud tiene o cuántos elementos hay en la tupla y va a obtener el promedio mediante la división de esos elementos. Entonces básicamente o de forma muy sencilla esto sería en cuanto a las tuplas colecciones de elementos que no pueden modificarse ni cambiar de tamaño una vez que ya se crean y que a partir de ahí nosotros podemos hacer diversas operaciones o guardar varios valores del mismo tipo o ya sea diferente. Aquí también podríamos tener cadenas de texto booleanos charts strings cosas repetidas strings y cadenas de texto pero tenemos diferentes valores solo que aquí lo ocupé con solamente números para poder realizar sumas y promedios. Entonces yo espero les haya gustado como les decía tenemos tres estructuras básicas las tuplas las listas y los diccionarios en donde en los siguientes tutoriales estaríamos viendo listas y diccionarios. Mi nombre es Jesús Becerril y recuerden si les gustó el video nada más es darle me gusta comentarlo e invitar a más gente a que se suscriba todo esto es totalmente gratuito por lo que no tienen que donar ni pagar nada. Nos vemos en el siguiente tutorial.